Gracias, presidente. Señor ministro, yo creo que la mayoría de los diputados de esta comisión y creo que este Parlamento tenía depositada y tiene depositadas unas grandes esperanzas en el semestre español en los ámbitos de comercio y específicamente en el ámbito de comercio más importante, más significativo, que es Mercosur. Usted ha tardado diez minutos en citar los acuerdos comerciales, cosa que supongo que es fruto de que lo más importante se deja para el final, ¿no? Pero, aunque lo más importante se deja para el final, las prioridades y la prioridad que tiene la Unión Europea parecía que estaba alineada en este caso con lo que se argumentaba como prioridades de la presidencia española. Y es cierto que estamos en la actualización del acuerdo con México, en la actualización del acuerdo con Chile, pero que el gran nuevo, gran acuerdo de esta legislatura es Mercosur. Y es cierto también que el gran freno al inicio del proceso de ratificación del acuerdo con Mercosur ha sido el Consejo. Y lo fue porque desde el 2019 y desde el 2020 este acuerdo ya estaba terminado. Y ha sido el Consejo quien lo ha paralizado de facto y ha hecho que tengamos que incorporar unos compromisos adicionales y bla, bla, bla. Bien, ya están los compromisos adicionales encima de la mesa. Y entonces, como el problema es de naturaleza política y de voluntad política y de pacto político y de acuerdo político, hombre, uno esperaría que el compromiso fuera claro. Y claro, cuando usted dice en Mercosur lo antes posible, oiga, mire, lo antes posible no es un compromiso, es un deseo. Y yo, mire, yo deseo muchas cosas en la vida, pero como responsable político puedo marcar un objetivo. Y el objetivo de esta presidencia tendría que ser, queremos que esta presidencia, que este semestre, sea el momento, el tiempo, donde finalicemos el acuerdo y podamos iniciar el proceso de ratificación. Y para eso nos vamos a enfrentar con lo que haga falta, porque esto es compromiso, liderazgo y ambición. Y es lo que necesita en este momento la Unión Europea. La pregunta es, ¿van ustedes a tener compromiso, liderazgo y ambición para finalizar este acuerdo durante el semestre español y que podamos iniciar el proceso de ratificación en este mandato?